Justo cuando estoy a punto de olvidarte Justo cuando todo estaba mejorando Y mi piel no me exigía de tus labios Cuando creí que lo tenía controlado Mencionas un te amo Es fácil para ti decir que ahora te arrepientes Pero no sabes cuánto me dolió y me costó no verte Y salgas con excusas que no voy a perdonarte O acaso ya se te olvidó que fuiste el responsable No me convencen tus frases vacías Ya no me trago todas tus mentiras Qué mal sabor de boca me dejaste Aprendí la lección aunque sea un poco tarde No me convencen tus falsas promesas Ni que me digas cuánto me deseas Y aunque yo sé que todavía te quiero Prefiero olvidarte A seguir sufriendo Sé lo que va a suceder Después de mil caricias lo que vas a hacer Pues ya no te importa nada Me lo dice tu mirada Soy tu juego de placer Tú me das tanta pasión Pero no es suficiente para el corazón Faltan las palabras que me digas Que me amas abrazados cuando sale el sol El alma y el cuerpo no se fundirán Si no hay sentimientos para entregar Hoy le pongo un alto a esta falsedad No quiero una noche yo te quiero amar No soy tu juguete A quien puedas tú manipular Un adorno a tu medida para mostrar Yo soy más que solo eso Yo sí tengo sentimientos Pero es hora de buscarme otro juguete Que se acomode a tu medida Porque yo no, no seré una pieza más en tu colección Aunque me cuesta comprenderlo Me dolió tanto entenderlo Ya no quiero ser más un juguete Para ti fui un juguete nuevo Alguien que nunca tomaste en serio Siempre yo te daba todo Tú solo satisfacías algo Yo que fui una moda pasajera Y de ti me enamoré De veras Hasta que quité la venda De mis ojos me di cuenta Que tu entretenimiento siempre fui Y al cambio del amor que yo te di Tu besé con mi corazón Sin compasión Haciéndome sufrir Yo simplemente fui tu novedad Para pasar el rato nada más Y yo que idiota no creí Que fuera así Fue un entretenimiento para ti Límite Límite Te traiciona tu postura Ayer que me dejaste Fuiste tu novedad Esta noche sé que lloras Haberte ido nada Soluciona Sé que tengo mil defectos Y la virtud de amarte tanto Te parece poco darte Mi corazón Mis sueños Mis desvelos Sé que muchas veces dije Ya no puede ser Que sigamos juntos Sé que por enojo hice Daño sin querer Reconozco que fallé Reconozco que fallé Tenerte en mis brazos Es una bendición Y sentirte cerca De mi corazón Verte así dormido Y saber que solo yo Soy la que te llena Todos tus sueños de amor No puedo creer Que por fin te he encontrado Y que igual que tú Siento el amor que me ha llegado Acariciándote Acariciándote Hoy las noches se hacen cortas Entregándome De tu piel soy bien esclava Y tus besos me han llevado Donde no existe el dolor Acariciándote Hoy mis penas se han marchado Adorándote Adorándote A tus besos Hoy atada Eres lo que había esperado Y ahora vienes a llenar Mi realidad Arorándote Quiero quitarme ese amor De la cabeza Y este tonto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelada Que aún siento como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Y díganle que muero por tus besos Cuéntenle que espero su regreso Que tu amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío ¡Oh! 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 No me digas nada, ya me lo contaron Hace tiempo que sales con él, que te has enamorado Eras la confidente de todos mis secretos Y a escondidas cuando yo los vi, no pude creerlo No lo pude evitar, la culpa fue del corazón Yo fui de aquí, me arrepiento de mi equivocación Amiga mía, perdóname por ese hombre Yo no voy a llorar, lo que me duele No sé qué hacer, es perder nuestra amistad Amiga mía, compréndete Habiendo tantos amores por ahí Tú me fallaste, me enamoré Tú eras la amiga que creí Amiga mía Llévate ese hombre Y no vuelvas nunca Pero aprende que con la traición se pagan las culpas No lo pude evitar, la culpa fue del corazón Yo fui débil, me arrepiento de mi equivocación Amiga mía, perdóname por ese hombre Yo no voy a llorar, lo que me duele No sé qué hacer, es perder nuestra amistad Amiga mía, compréndeme Habiendo tantos amores por ahí Tú me fallaste, me enamoré Tú eras la amiga que creí Amiga mía Vuelve a mi vida, estoy perdida Y tengo una herida dentro del corazón No son mentiras, te necesito Miro lentamente si no tengo tu amor Oh, no aguanto el dolor Y siento que me desespero Oh, ven dame esos dos Suavecito, acércate un poquito Ven dime al oído Que vas a quedarte para siempre Y que sientes todo lo que siento Lléname de besos Dime que soy tuya y mío es tu corazón Suavecito, quiereme un poquito Hoy te necesito Acariciándome, no hay cura, no hay dolor Vende todos mis sentidos Ya noto que respiro Vuelvo a respirar Hoy que ha llegado tu amor Dame tu amor Quítame el recuerdo Que me dejó Quítame el vestido Destrózalo Bájame del cielo Donde me llevo Bájame de nuevo Súbeme hasta el sol Quítame esa idea De serle fiel Quítame el deseo De estar con él Déjame en la mente Déjame en la mente Ganas de volver A verte Quítame ese hombre Del corazón Quita de mi cuerpo Tu sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios Lo que el beso Llega donde nadie Jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú No sé por qué Pienso en ti Cuando yo sé Que es imposible Convivir Porque tu amor Lo has compartido Con las dos Ella es mi gran amiga Y tú Una ilusión No, no, no No puede ser amor El dolor de tu presencia No me deja ya vivir Te has convertido En una angustia Para mí El dolor de tu presencia Me ha dañado el corazón Has dividido Dos amigas por amor Y yo No quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja Nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar No estaría los que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes Cuando quieres Me persigues Y me quieres Soy tu presa Cazador Me desgarras Y manejas A tu antojo Y controlas Mis enojos A tu ley y convicción Tropecé de nuevo Y con la misma piedra Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca de ganar Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Y nunca de ganar Yo que había jurado No jugar con fuego Tropecé de nuevo Y con la misma piedra Pero esta vez Voy a darte Todas Mis caricias Y mirar En tu sonrisa Ese gesto De placer Esta vez En tus ojos Veo que Que me amas Y en tus labios Que reclamas Lo que no te vi ayer Esta vez Esta vez Esta vez Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No, no quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Música 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 Ay papacito, como me acuerdo que bailamos y bailamos Hasta cansarnos y nos dimos besos toda la noche Ay papacito, como olvidar que esa cita nos huyera a la primera Sabes que te quiero, desde entonces yo a ti te quiero Así, ajá, oh sí, ajá Siente el movimiento, acércate más Mira como me pongo con tu respirar Mueve las caderas, hazlo circular Así, 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 así Gracias Esta canción Esta canción de mi amiga la farocha Yuri Y se la vamos a dedicar a todas esas amigas que se quitan el novio Óyeme, por favor No digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Oye, por favor No digas nada, perdóname La noche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Sé que tú pensarás Sé que tú pensarás que esto es un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y enfrenta tu agonía Amiga mía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, le amo tanto y sé que soy la gran culpable entre los dos Compréndelo Compréndelo, que él se desterminó Antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y enfrenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Mis amigas me dicen que no, que tú nunca serás para mí No comprendan que mi corazón sigue vivo tan solo por ti ¿Cómo fue que pasó? No lo sé, fue tu voz, tu mirada tal vez Yo me muero por darte mi amor y tú mírame Mírame, descubre lo que siento, búscame, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco, búscame, regálame un tequero Oye, a ver, me gustas y ya no podrás Escaparte de mí Cuando voy a jodeo a bailar, intentando olvidarme de ti Te apareces en una canción y otra vez a volver a sufrir Yo quisiera poderte abrazar y que sientas lo que yo volví Y no voy a dejarte escapar hasta ser de ti Mírame, descubre lo que siento, búscame, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco, búscame, regálame un tequero Oye, a ver, me gustas y ya no podrás Escaparte de mí Mírame, que ya te pertenezco, búscame, regálame un tequero Mírame, que ya te pertenezco, búscame, regálame un tequero